Representantes de la comunidad mapuche firmarán este viernes con las autoridades del Museo de la Plata la restitución de los cráneos de cuatro caciques para darles la sepultura que les corresponde. Se trata de los restos del cacique Gerenal, el cráneo del Indio Brujo, Gervasio Chipitrus y el cráneo de Manuel Guerra o Manuel Grande. El lonco Ibuta Toki, jefe, gran jefe guerrero de la Nación Pampa Mapuche, Lorenzo Salvador Cejas Pincén junto con Isabel Araujo, representante de la comunidad Pincén de Trenquelauken se reunieron meses atrás con la directora del Museo de la Plata, Silvia Ametrano para solicitar la restitución de los restos de sus antepasados. Los cuatro caciques llegaron al museo como parte de la colección de 300 cráneos donadas al entonces director Francisco Pascasio Moreno por el jurista y escritor Estanislao Ceballos quien los había obtenido tras saquear sus tumbas entre 1870 y 1880. Ni los huesos de los indios van a quedar en esa tierra, solía ufanarse Ceballos quien apoyó la denominada campaña al desierto y entregó esos cráneos a modo de trofeo de guerra. El antropólogo y presidente del colectivo Guías Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social Fernando Pepe explicó que el lonco Pincén realizó en 1989 el primer pedido de restitución que registra el Museo de la Plata. Lo volvió a plantear en el año 2002 y con respaldo del colectivo insistió ahora en este pedido. Los cráneos de Gerenal e Indio Brujo serán restituidos a la comunidad de Lorenzo Pincén en la ciudad de Trenquelauquen, mientras que los de Manuel Grande y Chipitrus serán entregados al Parlamento Mapuche Tehuelche con asiento en la ciudad de Tapalqué. Indio Brujo era cuñado de Valle Gorrita que respondía al cacique Mariano Rosas, nieto del cacique Yanquetruz, mientras que Gerenal fue un cacique que murió durante un enfrentamiento con tropas criollas. La comunidad viene haciendo gestiones hace muchísimos años a través de nuestro lonco. Él presentó el pedido, digamos, a la Universidad Nacional de la Plata desde el año 86. Él venía reclamando estos restos, eran cinco en realidad con Calfucurá. Bueno, Calfucurá va a ir a San Ignacio y se ha aprobado no hace mucho, digamos, el INAI aprobó la restitución de estos cuatro cráneos de cuatro caciques a la comunidad de Trenquelauquen. Esto va a ser en una fecha que vamos a estipular, creemos que va a ser en octubre, pero sí este viernes tenemos que estar presentes en la Universidad Nacional de la Plata en conjunto con el museo para firmar ese acta, digamos, y esa aprobación de restitución. Para nosotros es un lugar, es el museo del holocausto, ¿no? Ya que ahí han muerto familias enteras de nuestros antepasados y, bueno, hay más de 10.000 restos, digamos. Esta lucha viene desde hace muchísimos años y, bueno, y poder lograr, ya se han logrado dos restituciones, esta va a ser la tercera. Hemos estado en contacto con el Grupo Guías, con Fernando Pepe, que es su director, bueno, con el cual trabajamos también para esto, así que para nosotros, digamos, poder sacar de ahí y que descansen en paz de una vez por todas nuestros ancestros es un gran logro espiritual. Las restituciones anteriores que decías, ¿dónde se concretaron? Se concretaron ahí mismo en el museo y fueron llevadas al sur, ya que, bueno, los hermanos que pertenecían a esos restos eran del sur. Uno fue Inalcayal y su esposa. Inalcayal falleció dentro del museo junto a su familia y él se suicidó adentro del museo. Así que, bueno, para nosotros es un trabajo muy finito que hemos venido haciendo. Vamos a seguir trabajando y colaborando con otros hermanos que están reclamando esas restituciones y, bueno, de a poco todo se tiene que ir dando, ¿no?